Hoy mi esposo me decía la ayuda humanitaria es un hecho, por eso yo estoy acá, porque la ayuda humanitaria es un hecho, no nos vamos a detener hasta lograr que ingrese. La primera dama de Venezuela ratificó que en las últimas semanas se ha logrado ingresar ayuda humanitaria al país a través de diferentes mecanismos. Reconoce que aún queda mucho por hacer. Así sean muy pequeñas donaciones, ingresen a los centros asistenciales que hoy están en mayor emergencia. Esto lo vamos a lograr porque vamos juntos y porque vamos con todo, vamos con todo a salvar vidas. Según Fabiana Rosales, ese mismo compromiso de salvar vidas en Venezuela lo asumió la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, durante la reunión que ambas tuvieron. Y ella quedó comprometida con nosotros, con el pueblo venezolano, y me dijo que ella estaba dispuesta a ayudarme a salvar vidas. Con ese mensaje me voy. Este viernes Fabiana Rosales se reunió con autoridades locales, incluyendo al alcalde del condado de Miami-Dade, quien ratificó su compromiso con las acciones para restablecer la democracia en Venezuela. Estamos, hemos estado con el pueblo de Venezuela, estamos hoy con el pueblo de Venezuela y siempre vamos a estar con el pueblo de Venezuela para que nosotros, el sueño de nosotros sea, que vamos a tener una Venezuela libre y democrática, con oportunidad para sus residentes. La primera dama de Venezuela recibió las llaves del condado de Miami-Dade y otros homenajes por parte de las autoridades locales. En la agenda de la primera dama de Venezuela se tiene previsto para este sábado que participe en una jornada de recolección de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, y el domingo en un encuentro con representantes de la diáspora venezolana. Desde Miami, Dorisera Alvarado.